Si hay estudio, hay futuro, si hay futuro, hay sueños, si hay sueños, existe la posibilidad de compartir el éxito, y si se puede compartir el éxito, hay amor, y si hay amor, hay todo. Clima espectacular, un solecito delicioso ahora en la ciudad de Medellín, y nos vamos a grabar un nuevo episodio de Business Trip en esta edición especial con los egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana. Invitado de lujo, Felipe Rojas, ha trabajado en sector público, ha trabajado en sector privado con grandes corporativos, con fondos de inversión, ahora emprendiendo y rompiéndola, generando impacto increíble en los mercados. Vamos con él a recorrer las calles de Medellín, que nos cuente un poquito su historia, su camino recorrido y la clave del éxito, porque ha sido literal un profesional súper exitoso, además músico de primerísimo nivel. Vamos por él. Mi estimado Felipe. Yo pues hombre Cami, ¿cómo te ha ido? Bien o no, tus cosas. Pues hombre, bien, trabajando allí, como para no dañar el cliché convencional. Haciendo la tareita. Haciendo la tarea, así es. Oiga, muy contento de tenerte a bordo de nuestro BMW, de nuestro carro, en esta temporada especial de Business Trip, con los egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos pusimos ese reto de mostrar a esos egresados top que tiene la universidad. Qué bueno. Y en esta nave, pues entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para Cartagena o qué? Para donde usted quiera. Le voy a hacer, me voy a hacer de chofer suyo, de Uber suyo todo este viernes por la tarde. Wow. Mi estimado, para que todos te conozcan un poquito, para que conozcan quién eres, qué estás haciendo, quién eres tú, qué estudiaste, qué haces, además de ser músico, que también sé que es una de tus grandes pasiones. Pues, hombre, yo soy administrador de empresas de la Bolivariana. Estudié en Bolivariana, mejor dicho, yo desayuno espíritu bolivariano. Estuve en primaria, estuve en bachillerato, estudié administración de empresas, especialización en gerencia, maestría en estudios políticos, fui profesor, trabajé en el área financiera y administrativa. Ah, no, usted tiene ahí todos los escudos y tiene ahí, le llegan excedentes y todo. Claro, yo tengo dividiendos ahí de las canchas de arenilla y todas esas canchas que yo conocí, que ahora son edificios. ¿Y que te acordás que antes era, el bulevar eran chositas de... Claro, era distinto. Esa universidad es una belleza, la amo pues con toda mi alma. ¿Cómo arranca todo? ¿Cómo arranca decidir tu carrera profesional? ¿Cómo arranca decir, venga, me voy por este lado? ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Bueno, hombre, te cuento que algo bastante interesante porque yo trabajé y estudié. Entonces, pienso que hay una ventaja grande porque cuando uno solamente estudia, sale de la universidad y todavía es como una persona muy... Como un voy a escao de estudiado. En cambio, cuando uno sale de la universidad y ya ha tenido un bagaje de 3, 4 años trabajando y estudiando, entonces ya tiene cancha, ya lo ascienden a uno más rápido, ya uno tiene veteranía y ya uno tiene una capacidad de trabajo muy grande porque es que de todas maneras, uno ver clases a las 6 de la mañana, trabajar todo el día y después llegar a las 6 de la tarde y estudiar hasta las clases, hasta las 10 de la noche y después llegar a la casa a las 11 y seguir estudiando y levantarse y trabajar hasta las 4, o sea, es un cuento bastante interesante. ¿Has estado en Corporate con grandes grupos empresariales? ¿Has estado en gobierno? ¿Has estado ahora desde el mundo emprendedor? A mí me parece que es una carrera brillante porque es que has estado en todos los eslabones de la economía. ¿Cuál te has disfrutado más? Estoy seguro que me vas a decir, cada momento tiene lo suyo y en cada... Pero que vos digas, esto literalmente me lo he disfrutado, me ha generado una sonrisa, me ha generado porque está haciendo impacto. Pues hombre, como he tenido la oportunidad de emprender el proyecto, no llegar y ya el proyecto estar funcionando, entonces pienso que me he disfrutado mucho el cuento de crear, porque yo soy un creador, o sea, uno como músico, persona que pinta, que tiene mucha sensibilidad con el arte, le gusta mucho crear, le gusta mucho diseñar nuevas opciones, entonces me he gozado mucho todo. Me estresaba mucho el sector público porque le da a uno miedo que de pronto cometa un error y... Pues ese sí que es Acacayo. Sí, sí, me estresaba bastante porque cualquier cosa que uno haga la tiene que pensar mucho para poder acertar, ¿cierto? Entonces, pero en el sector privado también tiene uno que ser muy juicioso, pero definitivamente el proyecto que más me ha dado alegría es Rojas Toro Chase, que es un family office que está dedicado a las inversiones que yo tengo con el grupo de garantías y sobre todo en la parte cultural, en la parte del arte, la parte de la música, de hacer eventos, de hacer música. Ahí tenemos un trabajo en Spotify, estamos terminando el otro para subirlo también a Spotify, hacer exposiciones, vender cuadros, o sea, toda esa parafernalia del paisa que no me muere de hambre, que hoy está haciendo banca, pero mañana lo que tenga que hacer lo está haciendo y tratando de innovar y crecer y hacer una opción con bastante valor agregado. Eso se llama diversificar portafolio y lo aprende uno mucho desde el mundo financiero, o sea, diversifique los huevitos en diferentes canastas y hacer cosas buenas. Varios años de carrera profesional, exitosa, siendo un crack en los lugares donde has estado, ¿a qué se debe ese éxito y qué haces especialmente bien en tu rutina, en tu día a día, en tu método de trabajo? Porque es que ir al sector público y triunfar, ir al sector corporativo y con corporativos buenos y grandes triunfar y emprender en un país como Colombia, que es bastante complejo. Yo siempre digo que emprender es extremadamente difícil, pero inmensamente gratificante. También triunfando, especialmente, ¿qué haces? Hombre, yo pienso que la fórmula yo la descubrí hace mucho tiempo y es que, obviamente no es una fórmula, pues, pero yo manejo nueve mantras que para mí son claves. Primero, cero miedo, cero cansancio y cero inseguridad. Miedo, cansancio y seguridad, tres. Sí, cuando vos tenés claro que no puedes tener ni miedo, ni cansancio, ni inseguridad, empieza a llegar la fe, la esperanza y el amor. Y cuando vos tenés fe, esperanza y amor, hermano, la noche se convierte en vida, el sufrimiento en gozo y la muerte en vida. Y ahí sí que se venga lo que se venga. Entonces, porque es que el miedo, el cansancio y la inseguridad son tres tentaciones, ¿cierto? La tentación no es la carne, la carne es para echarle muela. Pero el miedo, el cansancio y la inseguridad sí. Entonces, y el otro cuento es que yo he tratado siempre de ser disruptivo. O sea, desde que esa palabra no existía en el vocabulario de nosotros, yo ya la tenía codificada. Porque siempre me ha gustado diferenciarme, me ha gustado diferenciarme, me ha gustado hacer cosas creativas, tratar de, cuando yo estoy leyendo, cuando leía muchos libros de gerencia, cualquier cosa que leía, ahí mismo subrayaba y yo, esto lo puedo hacer aquí y lo puedo hacer y lo puedo llamar así. Y empezaba a decorar todas esas tecnologías de esos libros, que eran libros de prospectiva y que cuando uno yo lo aplicaba, se daba cuenta de que ya estaba años adelantado de todo el mundo. ¿Qué tan importante es para ti el tema de la academia? O sea, para la vida de un profesional, para la vida de un emprendedor, para la vida de alguien que apenas está tomando la decisión, la academia, ¿qué rol juega? No, importantísimo. Pues, o sea, la academia es la capacidad de cambiar la racionalidad cognitiva de las personas. O sea, la academia es ese enfrentamiento que uno puede tener con unos horarios, con unos temas, con unas circunstancias que muchas veces no son favorables o uno muchas veces no está enfocado a poderlas sacar adelante, pero que hay una obligatoriedad y eso forma, indefectiblemente. Y fuera de eso, hay un cuento bastante interesante, y es que hoy todavía pensamos como se pensaba en el año 1700. Hoy todavía tenemos la racionalidad cartesiana, hoy todavía creemos que la realidad es el objeto y que no implica el objeto y el sujeto. Hoy todavía tenemos un método científico newtoniano, hoy todavía creemos que el universo es un mecanismo de relojería, es determinante, no fluye. Y resulta que yo pienso que esta pandemia ha sido espectacular. ¿Por qué? Porque nos ha demostrado verdaderamente que cuando la naturaleza decide hacer una cosa, la hace global y punto. Y ahí no hay... No hay condición económica. Ahí no hay grupos económicos, ahí no hay posgrados. No, o sea, empieza a sufrir todo el mundo. Si hoy le tuvieras que dar un mensaje a un profesional, a un estudiante, en un tuit, 140 caracteres, ¿qué le dices? Hombre, un tuit, yo pienso que sería básicamente, si hay estudio, hay futuro. Si hay futuro, hay sueños. Si hay sueños, existe la posibilidad de compartir el éxito. Y si se puede compartir el éxito, hay amor. Y si hay amor, hay todo. Espectacular. Te agradezco muchísimo este trip contigo, recorrido cortico, pero creo que sustancioso. Me quedo con esas nueve premisas, esas nueve verticales me encantan. Ese mantra, ese mantra es poderoso. Me lo voy a robar en el buen sentido de la palabra, obviamente. Si me permitís utilizarlo, porque me parece espectacular llevarlo a una matricita bien buena y poderlo graficar para ponerlo, para que a mucha gente le sirva. Muchas gracias y bienvenidísimo a esta nueva temporada de Business Trip, edición especial con la UPV. Hombre, yo quiero saludar a mis compañeros de mi época, a la UPV, al señor rector, al señor vicerector, a todo el mundo, a Claudia Mejía, una gran amiga que hoy es el vicerector, ha entrado conmigo. Y bueno, que viva la UPV, hermano, que viva para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!